No hay ninguna posibilidad de que se suspendan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Nosotros estamos cumpliendo con una ley que sancionó el Parlamento Nacional en diciembre del año 2009. Nos parece que es un avance muy importante en materia de reforma política, la posibilidad de que todos los argentinos estén obligados y habilitados para concurrir a votar y seleccionar quiénes van a ser los candidatos para las próximas elecciones generales del gobierno público. Así que de ninguna manera vamos a suspender la aplicación de esta ley, que vuelvo a repetir, es un paso adelante para mejorar la calidad de la política, para mejorar la calidad de las instituciones y sobre todo para mejorar la calidad de los dirigentes. Nosotros trabajamos para que se conozca la verdad. Uno de los pilares de la política de este gobierno ha sido precisamente la lucha por los derechos humanos. Creemos que el futuro se construye con verdad, con memoria y con justicia. Y siempre trabajamos para que finalmente se conozca la verdad. Todo aquello que atente contra la verdad contribuye a la impunidad.